Gracias a mis hijos Por ellos distingo lo bueno y lo malo Por ellos distingo lo negro del blanco Nuria mirinando sois mis tres amados Cuando miro el fondo de sus ojos claros Cuando pienso el día en el que nacisteis Me cambió la vida porque me quisisteis Lo mejor del mundo fue vuestro cariño Fueron vuestros besos cuando erais tan niños Yo solo deseo que seáis felices Gracias hijos míos por vuestro cariño Por vuestros abrazos desde que erais niños Mi vida ha sido de color de rosa Gracias a mis hijos es maravillosa Gracias muchas gracias por tan buenos hijos Gracias muchas gracias mis queridos niños Gracias a mis hijos Gracias a mis hijos Gracias a mis hijos